Estaba mal, pero ahora estoy ok Tengo a mis amigos y nada que perder Siempre supieron, y vos también Que a lo nuestro nadie le tenía fe Quizá no esté, y vos tampoco Pero cuando estamos es que miras de reojo Lo que yo hago, lo que yo toco Ahora tus besos siempre me saben a poco Una vez creí en el cuento de hadas Todas tus mentiras fluyen como el agua Ahora que sé de qué se trata Tengo lo que quiero, no me falta nada Ladies and gentlemen, welcome aboard Baby, te fuiste, buen viaje, bye Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje Y no me llames, no mandes mensajes Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje Y a un buen viaje Te fuiste, buen viaje Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje Y no me llames, no mandes mensajes Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje Y a un buen viaje Yo te lo avisé amor Que sin mí no ibas a estar mejor Y ahora que puedo ver No doy brazo a torcer Y aunque pueda caer No voy a retroceder Me enriego siempre que escucho tu voz No pierdo el tiempo, así no es el amor I'm kinda feelin' lonely But I'm not even sorry Si no podés vivir sin mí, chequeame las stories Con mis amigos, ahora lo puedo ver Fue triste lo que fuimos No voy a volver No voy a volver Baby, te fuiste, buen viaje Baby, vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje Y no me llames, no mandes mensajes Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje Y hago un buen viaje Y hago un buen viaje Y hago un buen viaje Vos estás tan pesado y yo ando sin equipaje Y no me llames, no mandes mensajes Ahora estoy tranquila porque tengo un buen viaje Y hago un buen viaje Y hago un buen viaje